Gana una Nintendo Switch jugando Epic Rap Battles, solo tienes que descargarlo y ganar puntos. Link en la descripción. Para ganarme tuvieron que ser tres, porque tú sola no lo podías hacer. Y regresaron el tiempo miles de veces, la única forma en la que pudieron vencerme. Y es que tu fuerza contra mí no se compara, soy maestra de la música, soy desesperada. En cambio te te noto un poco preocupada, estás desesperada, para mí no vales nada. No intimidas con tus notas musicales, igual podría vencerte sin nadie que me acompañe. Y sin usar el tiempo y todo lo que quieras, para vencerte encontraría la manera. Maestra de la música, estás equivocada, más bien pareces una artista frustrada. Y por eso fuiste akumatizada, la historia se reflete y me toca repararla. Debo ilustrador. Quiero decirte que esta vez yo venceré, ni tú ni Lady Booth me ganarán otra vez. Solo porque fui engañado por Marinette, por eso en el amor no volvería a creer. Pues no sirve para nada, esa embustera me hizo creer que me amaba. Pero no importa, esta es mi revancha, y luego de vencerte iré a destrozarla. ¡Cadrador! Hablas mucho para ser un dibujante, solo en tus historietas podrías ganarme. En el amor estás equivocado, yo amo a Lady Booth por ella, todo lo hago. Aunque no sé por qué te gusta Marinette, es una chica simple, en ella no sé qué ves. En fin, has llegado a tu derrota, dibujo una salida porque no hay escapatoria. Comenta quién ganó y recuerda suscribirte. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.